Y tenemos a la gente de Lazy Bird Games, que nos dio altas joyitas, tanto como el Grab Yard Keeper y el Punch Club 1. Acá tenemos Punch Club 2, Fast Forward. Hace rato, salió hace rato, pero lo tuve que patear para más adelante porque no podía dedicarle tiempo, pero ya fue. Acá vengo a pegarle el tirito correspondiente, hace poco me jugué de vuelta la primer parte para ver qué onda. O sea, porque es un juego re divertido, o sea, igual lo speedrunie casi porque lo hicimos muy al toque. Pero este vamos a tomarlo con calma, vamos a ver qué onda, a ver qué carajo trae. Tiene una pinta remil futurista, tiene por ahí un par de cosas flasheras, pero ya en las fotos de Steam y todo eso, no vi ningún gameplay, no sé nada, no sé con qué van a salir. Pero bueno, gilada, vamos a mandarle de toque, ¿no? Una partida y vamos a jugar normal, claramente, si hay una dificultad del juego, porque no tenemos otra cosa. Los retos de la bandera, no lo desarrollé, lo conseguí originalmente, esta opción va recomendada, si tienes experiencia, sí, mandada. A ver con qué nos salen ahora. ¡No, achuchones! ¿Te acordás? Tú mataste a nuestro padre, debemos vengarnos, yo soy vuestro padre. Acá tenemos el final del primer juego, este es el final del DLC. Igual achuchones no se muere, porque achuchones después lo cagan a pedo nomás. ¿Eh? 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 Pasame los caramelos media hora, a ver. ¿Qué onda? Ese es el padre y la madre. ¿Te pasa algo, cariño? Mamá, eres un limo gigante. ¿A ti te parece forma de hablarle a tu madre? No, no lo digo literalmente, mira. La gente cambia con los años. Pero bueno, eso es lo más importante ahora. Eso es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que nada de todo esto... ¿Te crees que soy tu padre? ¡Oh my God! A la mierda. A la mierda. ¿Qué carajo está pasando, hermano? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, a comerlo! Bueno, esto sí parece el mundo real. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No llegué a leer. No llegué a leer eso de... No sé, decía algo de... Bueno, después lo voy a ver en la repe, pero... Empezaba con Becorta Villa, no sé qué cosa. No sé qué dijo. No sé si le dijo el nombre o qué onda. ¡Oh my God! Mirá, cambiaron los postres. Los postres. Los posters. Vamos a empezar como el primer juego. Vamos a ver si tenemos cosas que cambiaron. Acá ya lo teníamos mal la camioneta de la Brigada A. Tenemos este taxi falopero. Tenemos que entrenar de vuelta acá, supongo. Acá tenemos un coso de la película de Van Damme. De Keith Boxer. Ok, bueno, vamos a entrenar. Ok, necesito comer. ¿Qué hay para desayunar? No tenemos guita. No hay comida disponible. Ok. ¿Está atascada? Pon un poco de tu parte, dale. No hay comida disponible. La situación requiere a alguien más competente. ¡Mamá! ¡Sacá la mano de ahí, carajo! Vamos a ver. ¡Ah, está la madre! ¿Qué chuta está pasando acá? ¿Sabe dónde está la máquina expendedora? Es la máquina expendedora del Fallout. Ten una opción, pero ponen que no hay comida disponible. Seguramente nos sorprendería de que alguna vez consigamos sacar comida de ahí. ¡Muuu! Tan solo no la pagábamos, hijo de puta. Esa es la definición de robar. Me abandono estando embarazada. Me abandono estando embarazada. Y sin darme ninguna explicación. Hacé lo mejor que pude. Así que perdóname, si recorto gastos donde pueda. Ah, ¿tenemos que viajar ya? Tenemos que ir a Henry. Henry, Henry. ¿Henry era el hermano? ¡Ah, la mierda! ¿Qué carajo está pasando acá? O sea, es todo lo mismo. Nada más que... O sea, este tiene que ser lo de Apu, ponele. Acá está el gimnasio. Acá está el puente, qué sé yo. Pero está todo re mil, todo re falopero. Todo re... En el futuro. No, este no es el hermano. ¿Vienes a ver otra película antigua? No, es que tengo un problema. ¿Qué ha pasado? La máquina expendedora de comida se ha estropeado. Estropeado. ¿Y si has probado darle un puñetazo? La han bloqueado porque al parecer hemos estado robando comida todo este tiempo. No está bueno, pero bueno. Tú no sabías nada de eso, ¿no? Y no. Ya, pero ¿qué vamos a comer ahora? Hombre, siempre tienes la opción de comprar algo en la tienda. Y sí. Claro, tenés que ir a trabajar e ir a comprar comida. Estás fuera del barrio, mamá no me dejaría. Con todo respeto hacia tu madre, ya eres bastante mayorcito para hacer esas cosas solo. Tiene una máquina de pochoclo, cabrón. Pero es que... Seguro que le parece bien que le compres una hamburguesa a tu vecino favorito. Ahí va. Vamos a usarlo de excusa para ir a comprar. Toma. Usa el cambio para comprarte algo para desayunar, ¿vale? Pero... La tienda está prácticamente a la vuelta de la esquina. Madura, chico. ¡Vamos! ¡Vamos! Este no sé si me suena a un personaje, no sé, viste, de película o de algo. Pero debe ser. Ahora no se me está viniendo a la cabeza. Nada. Nada en particular. Ya tiene proyector acá, tipo para ver películas viejas, como dijo. Tiene un gnomo acá. Una máquina de... De pochoclos. Ok. Igual no entiendo nada. Así que vamos a jugar. Mirá. La tienda... ¿De qué es? Badulaque. ¿Qué es un badulaque? Badulaque de Apu. WTF. No, mirá como Futurama, bol. ¡Ja, ja! ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasa? ¿Eres una cabeza en un tarro y estás hablando? O así, amigo. Eres muy observador. ¿En qué puedo ayudarte? Quiero comprar. ¿Por qué no me parece ninguna pregunta sensata? Pero vamos a preguntarle... Ah, mirá. ¿Esto qué es? ¿Una Nuka-Cola, boludo? ¡Re bien! ¡Ja, ja! Happy Cheeks... Esto... Esto es un ojete, ¿no? Quiero creer. ¿Esas Cheeks? ¿A esas Cheeks se refiere? ¿Y esto qué? ¿Papel higiénico, ponés? ¿Por qué? Voy a comprarme el cuerpo de un joven atleta. El caso es que vendí el viejo y antes de que pudiera comprar un reemplazo hubo una crisis. ¡No! Le subió el dólar a este también. ¡Malditos limos! ¡Uh! ¿El limo ese qué? ¿Del principio? El sector de la alimentación reventó, así que ahora tengo que llevar estas pintas. ¿A cuánto se fue el asado, loco? Mirá, acá está el clipo este falopero de vuelta ahí. O todos los ojos re falopa. Vale, colega. Pulsa el botón verde para comprar los objetos. Sé que sabes hacerlo. A ver, si no, ¿cómo has conseguido comprar este juego? Muy bueno. Al menos claro que... Al menos claro está que lo bajaste por torre. ¡Qué reculeado! Lo cual es, bueno, ya sabes, ilegal. Voy a comprar... No me dice que el total de coso, pero necesito un pati y necesito un kit culinario. Algo rico, podés preparártelo tú mismo. 45 de... ¿Qué es esto? Felicid... No, esto es hambre. Claro, esto es el coso de pollo y me cura 3 de vida. Perfecto. Tengo que llevar la hamburguesa a Henry. ¿Qué chip? ¿El chip PVP? Creo que no gasto de eso. Esos tonterías, todos los ciudadanos tienen uno. Deja que lo vea. ¿Qué hay, Apu? ¡Hola, señor Bobo Jr! ¿Has venido a robarme otra vez? Sí, abre la caja registrada ahora, por favor. ¿Un robo? No mientras esté yo aquí, te salvaré, tarro de pepenillos parlante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Qué pasó acá? ¿Qué fue eso? A ver, te parece que se cae esta chocolatina y te vas a freír espárragos. Porque soy un er... Un momento. Es un estafador. ¿Estás lista para deshacerarte esto, o sí? Yo robré en la tienda más pa... Ah... What the fuck? Nada está teniendo sentido. Perdón que te interrumpa, pero... ¿Podemos volver al tema del robo? Ah, casi lo he olvidado. Prepárate para luchar, capullo... Considerado. Capullo considerado. Uh, pará. Esta parte es muy importante. A ver qué música le pusieron al combate. Porque era una de las características más zarpadas que tenía el juego anterior. Dice... Puedes introducir las habilidades en las ranuras, ok. Cada fila tiene una especialización, ok. Usemos una habilidad de ataque. Sin ataque. Emite la fase de ataque y restaura energía, ok. Claro. Vamos por las patadas. Como loco. Un patada. Un potente ataque que requiere más energía. Las diferentes habilidades activarán distintas ventajas de escuela, ok. Ok. Sin ataque, sin ataque. Ahí. Y acá. No, yo quiero ir a las patadas. Igual contra quién estamos peleando. Ya aún tiene para esquivar. Escuela básica, escuela básica. Un montón de cosas. Y yo, gilada. Tengo que poner las dos cosas, ponerle ahí. O sea, cuando tenga menos energía, pegue piñas y qué sé yo. Claramente esta es la pelea que siempre perdemos. Así que vamos a luchar así nomás. Estamos en el horno. Defeat, claramente. Derrota. Efecto. Tú que has luchado hace poco, aún sientes el subidón. Más tres de eso de felicidad, ¿no? Por día. Claro, porque a este chavón le gusta pelear. Y ganamos dos puntos en los puños y las patadas. Estadísticas. Salud. Energía. Tuqui. Ah, ok. ¡Alto ahí, canallas! No quiero oír ni una palabra. La ley del puño. La ley del puño, ok. Esa es por no delatarme, tío. Sería un duro golpe para mis... Ah, ok. Los chivatos nunca acaban bien. Lo que tú digas. Bueno, me gustaría agradecerse lo pasándote por la granja de limos si necesitas un curro. Ok. Objetivo. Trabajo. Blah, blah. A ver hijo, dime. ¿Qué has hecho con tu chip PVP? Nunca he tenido uno, señor. Ni siquiera sé qué significa eso de PVP. ¿Cómo es eso posible? Bueno, es que mi madre no me deja salir de casa y... Menuda vergüenza. Tu padre no proveería semejante locura. ¿Usted conoce a mi padre? Mi padre nunca me cuenta... Mi madre nunca me cuenta nada sobre él. ¿Qué le pasó a mi padre? Era un pujil. Uno de los grandes. Es una pena que el resto de la información sea confidencial. Ok. Tengo que saberlo, señor. Es muy importante. Hijo, para acceder a esa información tendrías que ser... Agente de policía. ¡Oh, my God! Tenemos que ser, Cobani. Vale, si usted lo dice, estoy listo. No tan rápido. Castorcillo ansioso. Para empezar, necesitarás 2000 PVP. Y aprenderte las leyes. A ver si te voy a conseguir esto aquí. La verdad es que suena bien la idea de convertirse en poli. Claro. Mmm. No me voy a presentar cargos. Pero no podría salir de la comisaría sin el chip en la cabeza. Venga el chip. Pero ¿cómo voy a saber que no está intentando controlarme? Me encanta este chip. Es que es precisamente para eso. Pero es por tu propio bien, que se yo. Pero significa puntos de buena persona. ¡Oh, my God! Cuanto más tienes, mejor personaje eres. ¿Ok? Si consigues más de 9000, pasarás a ser oficialmente una buena persona. ¡Over 9000! Es entonces cuando puedes acceder a Villa Arriba, donde todos tus sueños se harán realidad. Ponele. ¿Cómo puedo conseguirlos? Cagándote a piñas. Por lo general, la gente recibe PVP por sus contribuciones a la ciencia, la caridad, las artes. Como por ejemplo, un torneo a muerte de artes marciales. Y no, eso no. La verdad que no creo. Sí, en tu caso, ese es. Ah, mirá posiblemente el mejor plan. Mirá, se lo dan igual. Y ahora hagamos de ti un miembro decente de nuestra gloriosa sociedad. Acá estaba acoso, boludo, el negro este de... De no me acuerdo qué película. Parece que esta pelea te ha dejado agotado. No, te vendría mal comer algo para reponer fuerzas. Ok. Un criminal muy amable me dio una chocolatina. Pues cómetela. Cómo extraño comer. Cómo extraño comer, caray. Se usa turrón de mantequilla. Claro. Eh, tú. ¿Tienes hambre? Échale un ojo a tu multipasaporte. Puede que haya algo comestible. Acá. Ok. NG. Lo que querés comer. Rookie. Qué delicia. No te pases comiendo aperitivos. Eh, gandulón. No hagas que tu madre se ponga a lanzar improperios. Eh. No hagas que tu madre se ponga a lanzar improperios. Ok. A veces el gallego me cuesta, boludo, seguirlo. Cuando meten palabras que no las tengo tanto. Mirá, le estoy diciendo del gimnasio silver. Todos los pujiles, bla, bla, bla. Pero primero tengo que tener una charlita con mi madre. No seas maricona, andá directo. Apúntate al gimnasio. Estos son los 35, las 35 guitas que tengo acá. Son los puntos cosos. Ok, bueno. Estamos sin entender una mierda todavía. La concha la lora. Pero bueno. Esto se puede hablar. A ver si veo algo que es interesante. Me parece. No reconozco nada, loco. Tal vez este símbolo, pero no sé. Eh, tenemos que ir a llevar el hamburguesa a acoso. ¿Podemos ir acá? No, tenemos que ir. A casa para decirle a nuestra madre que vamos a ser peleadores. ¿Dónde te habías metido? Me estaba preocupadísima. ¿Por qué me has estado mintiendo sobre mi padre? Perdón, a mí se tomó de hablarme así, jovencito. Dímelo por favor, ¿acaso desapareció? A ver, tu padre era luchador. El más grande que existió. Tal vez más de lo que le convenía. Justo después de enterarme de que estaba embarazada, participó en el torneo más importante del planeta. Intenté contárselo, pero él tenía la cabeza en otro sitio. Después, Adri, ahora tengo que concentrarme. ¡Oh! ¿Sabés qué? Como es natural, ganó. Y después de eso, puff, se fumó. Se marchó. Lo asesinaron. ¡Cabra! Entiendo. Ni idea. Si te soy sincera, tampoco me quita el sueño. Nunca se preocupó por mí. Por nosotros. ¿Por qué íbamos a preocuparnos ahora por él? Ahora dime, ¿dónde andabas? He estado en la comisaría de policía. Ellos, al contrario que tú, sí saben algo de él. Y me están ayudando. Pero lo único que hacen es liarse a puñetazas entre ellos. Y con los ciudadanos. ¿Cómo lo llamarán a eso? Ah, sí. La ley del puño. Ahí va. Estás pidiendo gritos que te yen de... Moratones y traumatismos. ¿Qué otra opción tengo? ¿Ser ingeniero aeroespacial? Y capaz que no. Si esta ciudad funcionara a base de... Eh, si esta ciudad funciona a base de puñetazas tendré que ser el mejor. Eh, puñetero. ¿Puñetacero? En fin. Que seré como mi padre. Y no hay más que hablar. ¿Qué? Pero... Nada de peros. Llevas demasiado tiempo reprimiéndome. Y ahora si me disculpas, tengo que asistir a una entrevista de trabajo. Constante estaba por decir que era muy parecida a Adrian, la vieja. La vida en la gran ciudad. Y parece que nosotros somos el hijo del protagonista del juego anterior. ¿Ya has comido? Sí, sí, sí. ¿Viste, viste, viste? No, sigo hambriento. Será mejor que comas algo antes de irte, grandulón. ¿Tú qué? Vale. Es comida de... Eh... Es comida de la tienda. Tienes que prepararla antes de comerla. Ok. Ah, mirá. Y me lleva un minuto treinta. Del tiempo del día. Está escrito aquí. Perfecto. Mazana es odable que la comida rápida. Pero eso ya te... Lo dijo tu madre un millón de veces, ¿verdad? Para comer algo puse el botón. Ok. Está preparando. Tuqui tuqui. Ok. Comprobemos el árbol de historia. Ok. Acá tenemos alguna historia. Puedes llevarle a Henry la hamburguesa que te pidió. Hablar con Little Bobo sobre la posibilidad de trabajar en la granja. O visitar el gimnasio de Silver. Tú eliges. Buena suerte, colega. Ok. Genial. Bueno. ¿Ya nos largan? Bueno. ¿Ves? Esto iba a decir que es muy parecida a Coso. Y justamente estaba pensando que el protagonista se veía un toque diferente del peinado y todo eso. Y parece que el que estaba sentado acá era nuestro padre, el protagonista del juego anterior. Re locura. Bueno. Lo que vamos a hacer primero, si ya nos largaron, encaramos directamente a la casa de Henry y vamos a... La casa de Bobo. No quiero ir porque Bobo es un quilombero gordo puto pelado de mierda y gilado. Vamos a ir a pata porque... Gilado. ¿Qué haces, Henry? Toma tu hamburguesa, siento haber tardado tanto. ¿Qué te ha pasado? Digamos que me han arrestado. ¿En serio estás bien? Me han ofrecido un trabajo. Y la oportunidad de descubrir qué fue lo que le pasó a mi padre. Te lo dije, muchacho. En cuanto al dinero ese... Nunca lo he querido de vuelta. El cambio siempre ha sido lo tuyo. Está bien, bueno. Tenemos 35 mangos. Es un juego de palabras, ¿entendés, boludo? Está viendo demasiadas pelis palomiteras, Henry. Pochocleras. Será... Será acá. Por cierto... ¿Te apetece ver una peli conmigo? ¿Como en los viejos tiempos? ¿Qué película? Eso, depende de qué película. Una vieja peli de la elección de los 80. Ah, me gusta. Eh... Dale. Dale al play, loco. Pues venga, dale al play. A ver qué película nos ponen. Vamos a perder. 3.90 emocionantes minutos. Caray, qué maravilla. Yo crecí con las viejas pelis de acción. Son joyitas. Son joyitas. Vení a comer helado y patear culos. Y se me está acabando el helado. Ay, no sé de qué película es esa frase, boludo. Pero muy bueno. Me vas a poner por encima. Ok. Oye, qué buena película. Uh, ¿y esto? Has conseguido algo de respeto de la vieja escuela. Oh, ok. ¿Qué son como... ¿Qué van a hacer? ¿Como facciones esto? No, es que podemos hacer con él. Voy a pasar acá. Ok. Ok. Estas son las ventajas de la película. Que puedes desbloquear con RBE. Ok. No sé qué es eso. Las ventajas te hacen parecer guay mientras haces lo tuyo. Ok. Elijo una ventaja que sea más guay que las demás. Entonces, a ver. Dice... Alteras de bolsillo. ¿Dónde narices guardaba esa altera? Te permite llevar más objetos en el inventario. Poner. Carreras con alteras. Levantas. Pesas. Aumenta la fuerza de tus piernas. Aumenta la velocidad al moverte por la ciudad. Ok. Dijo una ventaja... Eh. Conceptos básicos. Es necesario conocer bien los conceptos básicos para hacer flexiones efectivas. Aumenta la efectividad de las flexiones en la alfombra. Y currante. De un personaje principal a otro. Trabaja duro y no te distraigas. Aumenta la eficacia del trabajo. Me parece que esto es lo mejor. O este, tal vez. Pero no sé qué tantos... Qué tantos cosas voy a tener. O sea, ¿puedo agarrar dos de estos? O estos dos. Poner. Pero creo que me gusta más el de los bolsillos. Creo que me gusta este, en realidad. La eficacia en el trabajo para conseguir... La guita, ponele. Porque te la pasas trabajando en este tipo de juegos. Al menos en el 1 era así. Andás a ver si en este se cumple esa regla, ¿no? Bueno, ponele que... Lo que pasa es que... Quiero agarrarme dos. Pero esta me parece una cagada. Porque es muchísimo más rápido gastar la guita y trabajar para financiar los bondis y no perder tiempo. El tiempo es más valioso que la guita. Vamos a poner este. Una victoria insignificante, pero pese a todo, es una victoria. Ahora ya sabes cómo parecer guay a ojos de la vieja escuela. Ok. Lo has pasado un buen rato, vecino. Cuando quieras, volvía. Recuerdo que Apu tenía unas cintas viejas. Espero que no las necesite ahora mismo. ¿Podrías ir a pedírselas? Claro, sin problema. Tuki, tenemos nueva misión. Tuki. Vamos al gimnasio antes. Vamos a ver cómo es el sistema de entrenamiento de toda la gilada. Y vamos, Tuki, a patín. Hola, me han dicho que este es un buen sitio para ponerme en forma. ¡Hero! Mirá, acá está el personaje anterior. El protagonista anterior. Holocop. Me han dicho, no debes enviar a tu alrededor. Acabas de entrar en el futuro. En el gimnasio de Silver podemos convertirte en un joven Ernie. Siempre y cuando tengas lo que hay que tener. Ganando musculatura. El gimnasio de Silver está otro nivel. Más si lo comparamos con el desguace y esos sopencos de la mafia rusa. Ok. ¿Has visto sus robots de combate y ese equipo de entrenamiento tan vetusto que se gastan? Suena bastante interesante. Debería ir a echar un vistazo. Ok. Te presentan todo acá. A ver, ¿a qué trama la mafia rusa? Ahí tenés. No obstante, con nosotros podés convertirte en una máquina de matar con solo tocar un botón. ¡A ver, ya! Y luego podés poner a prueba tus capacidades en la liga de Silver. A ver, ¿cómo uso el gimnasio? Cuenta además cosas sobre la liga de lucha. Y gracias ya lo he entendido. ¿Cómo uso el gimnasio? Detrás de esa puerta. Dale. No seas tímido. Nuestro robot administrador te lo enseñará todo. La liga, ¿qué onda? Novatos de toda la ciudad. Se zurran para conseguir pasta y PvP. Ok. Que no te engañe la palabra novatos para que te caguen a piñas, claro. Los chicos tendrían que dar de una paliza a cualquiera. O no solo chicos, siendo precisos, también hay unas chicas. Ok. Bueno, ahora hay peleadoras mujeres en la liga. Perfecto. Dime, novato. ¿Te atreves a demostrar tu valía en la liga de Silver? Sale como piña. Oye, para eso vine. Y ganar a todos los combates es literalmente lo que siempre soñé. Dejámonos de charla. Apúntame. Esa es la actitud, muchachos. Venga, vamos a ponerte en marcha. Vaya, vaya, vaya. ¿Oye, billete? ¿Tú también te vas a apuntar en la liga? En ese caso espero que sufras una muerte horripilante. Aguantá. Sí, se está quedando conmigo. Disculpa, ¿nos conocemos? Tengo cosas mejores que hacer que ponerme a charlar con perdedores. Pero recuerda, si tu destino es cruzarte con Lord Huey en el ring, te voy a dejar hecho cisco a tal nivel que nunca olvidarás esta paliza. ¿Y ese quién es? Ese es Huey. Hace 20 años era un bandido, trabajaba para Bobo, uno de los criminales de la zona. Ok. No lo recuerdo el anterior juego. En la actualidad, no obstante, tiene suficientes BBP como para hacerse llamar Lord. Aguantá. Como muchos. Será el Lord de los malos modales y las palabras extrañas. En fin. Le voy a dar para el pelo su excelencia. Si quieres afagar a Huey, vas a necesitar muchos más. Ok. Pero podés empezar ya con la liga. Me van a romper los dos impisadores. De hecho, hoy hay un combate y hay un hueco libre. Casi como si fuese cosas al destino. ¿Qué suerte tienes? Me van a cagar a piña, no puedo meterme. Ok, pará. En el gimnasio no me pongo Koso. Kuki. Huey. Mira, Huey es el Koso, boludo. Y hay un montón de giles que le están Koso. Y giles, mira, acá está Ruth. Yo soy jugador, boludo. ¿Por qué soy jugador? No me dejaron elegir nombre cuando Koso, cuando empecé el partido. ¡Qué mal! Retrucho. Ok, dice. Esta es una lista de los pugiles de la liga. Ok. 11 hombres y mujeres con muy mala leche que están listos para patearte el trasero, partirte la cara y destrozarte cualquier otra parte del cuerpo. Veamos. ¿Quién es tu enemigo en la lista de combates para hoy? Tuki contra JD. Esta es la pelea que tienes prevista. Tu oponente. Parece ser un tipo muy duro. Echemos un vistazo. Tuki. 1-1-1. Gilada. Estos son los puntos. Los PVP, ¿no? Tiene dos piñas. Gilada. Escuela básica. Para esta cosa. Aquí tiene sus características. Configuración de combate. Parece ser un poco débil. Cobra hecho para llegar hasta aquí. Puede que tan solo esté aquí para hacer el tutorial. Muy bien, apuntémonos al combate. Por lo general hay que apuntarse de antemano. Hoy, sin embargo, es una excepción. Nada mal, Pugil. Sabía que tenías potencial. Muéstrame de lo que eres capaz. ¿Ya toqué pelear? ¿Qué es esto? Los combates de la liga se celebran en días determinados. En dichos días hay una franja horaria en la que podés participar en los combates. Por ejemplo, en la liga de Silver, la franja va desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. El tiempo restante aparece aquí indicado. Recuerda, si no llegas a tiempo a tu pelea, se contabilizará como una derrota. Ahora ve a tu primer combate de la liga. Acaba con él, tigre. Y bueno, vamos con huevo. Tenemos que ganar por el poder del protagonista, supongo, ¿no? Vale. Ya tengo el shortcito del anterior personaje principal. Dale que me está rompiendo el orto, amigo. Vamos, full. Full patada. Patada, guacho, dale. Amigo. ¿Por qué así? Tira toda la energía, tira todas las piñas patadas que puedas. Dale, guacho. Ah, está mostilla, boludo. Voy full piñas ahora. Dale. Eso ya. Dale, hijo de puta. Una piña más. Dale, por favor. Dale. Ah, el poder del protagonista. Boludo, viene ahí. La concha a su hermana. Uf. Ok. 183. A la mierda. Viene ahí. Buen trabajo. Ha sido un buen comienzo. Oh, tío. Hasta mi abuela lucha mejor. Ja, 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 ja. Era malardo. Lo pasaran. Te va a pasar como a ella. Tendrás una muerte trágica. Y sufrirás de gota. Este es un mala leche, boludo. Toma esta barrita de proteína y hijo te ayudará a recuperar la salud y un poco de energía. Podrás conseguir más cosas de estas en el robot del gimnasio. Ok. Ah, y no te olvides del dinero. Tuvimos en un mundo en el que triunfar es capitalizado. Ok. Ya me debes un dólar. Eh, ¿por qué? Calma, pensó que era una broma. No me cagues. De hecho, no lo era. Vale, vale. Vale, sí, sí, sí. Era una broma. Tendrías que haberte visto la cara. No es bueno, vato. Oye, qué buen combate. Además, has conseguido unos cuantos puntos de buena persona. Buenísimo. Ahora ya sabes cómo ser una buena persona. Sí, cagando a piña a otro pareciera, ¿no? Podrás usar esos puntos para desbloquear nuevas habilidades de combate. Echemos un vistazo. A ver. Vamos acá. Vamos acá. Tuqui. Claro. Acá estamos. Aún no tienes ninguna habilidad defensiva. Probemos una. Elige la cosa. Vamos a ver. Dice. No sufrirás daño si lográs esquivar con éxito un ataque, ¿eh? Más uno, 80% de energía. O sea, la energía igual. Gilada. Y esto será. Si se bloquea con éxito, se reduce notablemente el daño recibido. Ok. Yo como siempre juego de agilidad. Mi primera partida, mis primeras dos partidas fueron siempre de agilidad porque soy un boludo que no puede salir de eso. Voy a ir por la agilidad en este momento. Así que, Tuqui. Esquivar es la que va. Comprá. Ahora ya podés probar hacer algo distinto aparte de zurrarle al oponente. Buenísimo. Y acá necesito, ¿ves? los atributos. Tuqui. Necesito dos de coso, de agilidad. Que no tengo. Y podemos ir destrabando todo después, más adelante. Mirá que cada, no sabemos, no podemos planificar bien porque no tenemos el resto de las cosas. Mirá que loco. Ahora hay que entrenar para poder sacar los siguientes cosas. ¿Listo? Bueno, ahora, ahora sí. ¿Cómo estoy de energía, de hambre y de vida? Estoy hecho pija, ¿no? Y tengo 32 mangos. Ah, ahí tenés, boludo. Me voy a darte la bienvenida al gimnasio de Silver. Vamos a hacerte más fuerte, más rápido, más resistente con nuestras máquinas de neuroentrenamiento. ¡Oh, my God! Tecnología de vanguardia es tu secreto para volverte invencible. Es algo muy útil para después de una pelea. El doctor Zano Zanote, Zano Zanote, ese de aquí, de tu vida, es completamente gratuito. Oh, ok. Estoy siempre aquí disponible para... Tu, 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 ponerle en ellas. ¿Qué pasa con esa poesina? ¿Quién es el tipo gordo? Jeje. Nuestro sistema de entrenamiento de lucha de realidad virtual totalmente envolvente solo para nuestros invitados VIP. Vale, entiendo. O sea, no me van a dejar. Si tienes alguna duda, puedes preguntarme. Ok. Las preguntas que salen. Dice, ¿de dónde otro pulpo del gimnasio? Comprar, ir. A ver, ¿qué se puede comprar? Las bebidas energéticas. Que sale mucha guita. No podemos. A ver si podemos acá. Ah, mirá. Reduce el hambre. Tuki, tuki. Los servicios de doctor Zanote. No están disponibles, señor. Eh, ¿qué onda? Eh, ¿y eso por qué? Caneso cierra las 22. Será un placer atenderte por... O por lo menos no me quitaron guita para entrar. Muscle harder. Ok. Semana de acá, entonces. Concha tu hermana. Eh... Son las 10 ideas. ¿Qué podemos hacer? A ver si vamos a investigar más cosas. Acá está el inventario que nos dieron estos. El chip. Loco. Estos efectos. Estos son perks pasivas, supongo. Ira elevada. Utilidad de entrenamiento. Ok. Las misiones. Ok. Podemos ir a buscar películas. Averiguar lo de la mafia rusa. Ir a lo de Bobo. No, no quiero ir a lo de Bobo. Hay que ganarle al pelotudo este. Ah, capaz tenemos que ir a ver a lo de Bobo. ¿Qué onda? De vigilado. No importa. Eh... ¿Y esto? Desagüe de la robofábrica. ¿Y por qué tengo que venir acá? Vamos a ver si podemos hacer la de Apu. Hola, señor pecera. Anda, precios. El joven Pugil. ¿Qué es lo que te ha ido ese? Ok, rocecillo con la ley. Me ha ido bien. Ahora tengo un chip PVP. A ver, pues es verdad. ¿Quieres comprar algo? Pues lo cierto es que me preguntaba si... Ya que básicamente protegí tu tienda. Entendé. ¿Qué te quiere? Mel Gibson, boludo. Un favor se paga con otro favor, claro. Entonces, ¿me das un descuento? ¿Qué? Chicos, soy tan pobre que no me da ni para comprar un cuerpo. Nada de descuentos. No lo cagues, Apu. Mirá cómo está, boludo. Jo. Pero conozco un tío que conoce a un tío. Yo creo que pueden tener algún trabajillo para ti. Es una pizzería, siempre quise probar una. No, tío. Las pizzas se han acabado. No, ¿cómo es que hay un mundo sin pizzas, boludo? Malditos limos. Es para hacer fideos. Ve a la calle de las discotecas y diles que vas de parte de Apu. Ok. Bueno, dime. ¿Quieres comprar algo? Preguntarle por las cintas. ¿Tienes algunas cintas viejas? ¿Qué cintas? Cintas negras de plástico. La gente usa para ver pelis. Sí, las recuerdo vagamente. Están apiladas con el resto de trastos inútiles. Pues, si no las vas a necesitar. Y regálamelas, loco. Sí, claro. Sí, la concha de tu hermana. ¿Te querés salvar conmigo, Apu? ¿Y la puta que te parió? ¿Qué hijo de puta que es? ¿Cómo me cago? Ya necesito total. Iba a tirarlas a la basura. Ok. ¿A quién intentas engañar? Ah, ahí está esa cosa azul de vuelta. No la vi. No sé por una idea es de cien niños. Eh, hijo de puta. Ahí no tengo, boludo. A irte. Concha de tu hermana. Uy, ¿y este podemos salvar con este? Con Serge. ¿Fuiste tú quien robó el pudín? ¿Y las conchas del baño? ¿Qué son las conchas del baño? Vamos a ver con este. Eh, venía acá, venía acá, venía acá. Se fue. Ok. Ah, estos giles también están, boludo. Ahí está el coso azul de vuelta que nunca lo engancho. Venía acá, venía acá, venía acá. Uh, se va cuando yo me acerco. Mirá que sorete. Ok. Bien. Eh, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la casa, no? Supongo. Eh, calle de las discotecas. ¿Este es el laburo? Estoy gastando mucha guita. Capaz debería empezar a ir caminando. Capaz me contratan de patovica. Ah, no, el coso de los fideos. Hola. Hola, ¿qué deseas? Lo cierto es que me dijeron que podría conseguir trabajo aquí. ¿Quién te dijo eso? El dueño de la tienda. Ese que tiene ojos marrones y nada debajo de su cuello. Ah, supongo que eres colega de Apu. Sí, no me vendría mal contar con un par de manos más. Pero la mínima que me huela a uno de esos rusos o esos bobo e hijos. Eres tú quien necesites una mano con unas manos nuevas. ¿Queda claro? Sí. Cristalino. Has tenido varios hijos, bobo. Aguantá, bobo. Ok. Sé lo que pone acá para laburar, supongo. Tengo bastante energía. Empezar a trabajar. Tum, 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 tum. ¿Estoy ganando plata, loco? Fíjate a este cómo le gusta trabajar. A ver, toda la gente de la fiesta se ha ido a casa. Ok, no hay más clientes. Vuelve a las 19. Ok, cuando tengamos más clientes. O sea, hay que venir a trabajar de noche acá. A ver si hay algo más. El robotito mirando re falopa a la bailarina que está acá. Motito. Robotito llevando cajas. Ok. Una comisaría, lo de Apu. Debería ir a dormir, supongo. No, necesito comer. Tengo que comprar Morphe. Ok. Almuerzo limoso. Esto es la felicidad, ¿no? ¿Se me hace? ¿Por qué puedo comprar dos de estos ahí? Claro, hay algo que estoy haciendo muy mal. Que es que ahora, como... ¿Qué estás haciendo? Estoy cocinándome algo. Sí, intento dormir. Eh, qué artiga. Mamá. Comer limo a través de la máquina expendedora. Ah. ¿Puedo ser una buena idea usar pastillas para dormir? Iré a preguntar a la Apu. Ok. Tengo una nueva misión. Iré a preguntar a la Apu. No me va a dejar, ¿no? Mierda, ¿no? ¿Me deja comer? Concha, su hermano. Ya me gasté toda la guita, eh. Puta madre. ¿Uy esto? Ah, ok. Ya disponible. ¿Qué es esto? Ah, es la lucha de Silver. Este me rompe el ojete. No podría. Se caga con treno acá, ponele. Pero necesito conseguir comida, necesito... Preguntar por unas pastillas para dormir. ¿Tienes algunas pastillas para dormir como un tronco? ¿A qué te refieres? ¿Qué pasa? ¿Qué ves, Apu? Y piensas... Fijo que este tío vende mercancía ilegal. No, yo no. Que haya vendido mi cuerpo no implica que venda drogas. No pretendía decir que... Léeme los labios, renacuajo. Apu no vende mercancía ilegal. Vale, entendido. Y que no se te olvide. Y que no vuelvas a preguntarme nunca nada semejante. Vale. Y esa máquina expendedora... Hay unos caramelos que muchos clientes dicen que desayuda a dormir. Ok. Entonces, ¿tienes una máquina expendedora que vende caramelos para dormir como un tronco? ¿Qué? Por supuesto que no. Esa máquina expendedora no es mía. Tan solo les alquilo un hueco para ponerla en la tienda. En ese caso, ¿de quién es? No es asunto tuyo, chaval. Ah, acá, esta. ¿No? Ahí podemos comprar droga. ¿Cinco caramelos? ¿Suficiente? No. Tu hijo dormirá con un angelito. Ok. Bueno. Volvemos a casa. Supongo que ahora me puedo dar el lujo de gastar la guita. Que decirle a mamá. Tomá. Déjame de vivir, mocoso malcriado. Lo veo, lo veo. Pero no estás durmiendo demasiado bien. ¿De dónde los has sacado? De la máquina expendedora del del bingo. Dale, mamá. Dale, mamá. Ah, son del Badulaque de Apu. Presta para la orquesta. Dame esos caramelos. Tuki. Que ricos. Ponmelos en ese plato. Vale, te los dejo aquí. Tuki. Tomátenlos antes de dormir, espero que te sean de ayuda. Mamá, ¿puedes oírme? Chavo. Lo que pasa es que los caramelos funcionan de maravilla. Bueno. ¿Para qué queríamos hacer eso, no? Venga. Creo que podríamos entrenar. Y después ir al laburo. Tuki. A ver. Tengo la salud medio palojete. Vamos a probar el entrenamiento a ver. Ajá. Calentamiento. Prepara tu cuerpo para hacer ejercicio. Fresco. Breakdance. Sabes que tienes talento. Ok. Ok. Maratón. Ok. Acá vamos a tener que medir las... Vamos a... Ah, pero sale guita, boludo. Cada coso sale guita, hermano. Uy, la puta madre. Rompieron el orto. 120. Esto es el específico de cada uno. Y después tenemos los complementarios Este Complementa todo y le tira la cosa Mirá, me alcanza solamente para este con él Puta, que mierda hago Esto me desconcierta un poco Combate de boxeo Gymnasia aérea Ok Bueno, vamos O sea, 23 guita, no tengo Vamos a hacer un calentamiento Y después una de estos, vale Ok Mirá, este No Eso solo subió Puta madre Mirá vos, hermano Rompieron el orto Vamos a usar el tiempo para curarnos Por ejemplo Al menos estamos Podemos estar todos saludables Ok Vamos a tener que Flashear alguna otra cosa Tipo Venir al resto de las misiones Tipo acá Y solamente podemos ir a pata Ah, no, pero allá son las cosas Podemos ir a laburar Todavía no fui a dormir encima Uy, ¿y este? Vivimos de todas las noches En esta ciudad oscura Y sin esperanza Te parece a mi padre Te equivocas de persona Déjalo en paz Es ex-poli Y le gusta beber de vez en cuando Tiene toda la pinta de ser Mi viejo, güey Tendríamos que haber sido mejores Ahora sí que estás hablando conmigo, ¿verdad? Para servir y proteger, decían ¿Eras poli? Esa era mi profesión Es poli Ok Suena genial ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lobotomía confirm Los poli siempre tienen un compañero Quizás este compañero se... Se acuerde Ya no tengo de eso Eh, ¿murió? Ahora aún Es un... JOLOPOLI ¿Y eso qué chuta es? Ah, el holo... Ah, claro, me entiendo De holograma De hol... Holo... Holo poli No sé, fue bastante emocionante Es una de la juventud No te preocupes Se te pasará ¿Por qué es peor ser un holograma que estar muerto? Los hologramas son como cualquier otra máquina O son beneficiosas o son un peligro Si son beneficiosas no pasa nada ¿Te refieres al libro albedrío? Claro Todo el mundo está como loco con el chat GPT, boludo Jejeje Nos va a quitar el trabajo Jejeje No tiene pinta de querer hablar del tema Ya debía preguntarle al holosargento Bueno Mio quest Eh... Empezar a trabajar Mándale cuete Tuqui, tuqui, tuqui 28 guitas Creo que ahí ya debería cortar Con 58 no hago nada hermano Pasito a comer Está medio complicado este comienzo la verdad Este es el que Encima no llego para comprar esto Vemos nutritivos Esto es más directo Esto por lo menos no te hace perder el tiempo me parece Tal vez podría haberme quedado trabajando hasta que se consuma todo Así comer y dormir y que se yo Vamos a intentar Che, que es esto Ah, estos son los combates y que se yo Claro, nos fuimos a pelear Nos recavió Ah, hablando de coso Destrabamos Esto para ponernos la patada media Se pierde, ¿no? El coso este Creo que si llego a 183 creo que Se descubren estas más adelante Patada media Inflige un poco menos de daño Que la patada básica Pero también consume un poco de energía Menos de energía Ok Comprar Ok Y se van gastando los puntos Ok O sea No, el máximo queda Pero los voy consumiendo Para hacer estas cosas Pero el máximo siempre queda Ok Buenísimo Eh Vamos a ver Que onda con esta parte Hola ¿Hay alguien? ¡Alto! ¿Quién anda ahí? Juego unas piezas de repuestos Para reparar los aparatos de gimnasia ¿Has oído eso? Digamos No tengo idea De lo que es eso Solo soy un hombre trabajador No me suena Esta gente tampoco De nada Eso podría ser ciento Apaga las piezas y vete Tengo un mango, loco Eh, mirá toda la guita que tiene Este solete, boludo Dinamo Y grilla El capataz del desagüe Y este Una mujer muy poderosa Que tiene una moto Me enganda Gatito ¿Y esto? Todos somos como Willy Estamos vivos Y crecemos A pesar de todo Esta es la planta Willy ¿Se llama? ¿Nee? Y te acercas a mi hermoso jardín Aléjate de Willy ¿Cómo podría demostrarte mi valía? A ver ¿Tú qué opinas? ¿Qué es K? ¿Cómo puedas a llamar? Ah, estos son Estos son los rusos Traga saliva Eso me ha dado una idea ¿Qué mejor forma de demostrarlo? Lo que vale es que Doblando cosas Si me estás ofreciendo un trabajo Cuenta conmigo Ok Están bien Pongámonos a ver yo Claro ¿Qué sé yo? Empezar a trabajar Ok Tengo un trabajo acá Ok 32 guitas Andale, cuete Querías irte a casa a descansar Ok Los dos trabajan aquí durante el día Pero aún no estoy cansado Ok He dicho que te vayas a casa Ok Se acabó la conversación Ok Algún día terminaré de arreglar la moto Y me largaré pitando de aquí Ok Bueno Y nos queda conocer a Bobo y eso Pero tengo Hambre y gozo Así que Tengo que comer y dormir No A medida que le tengo que dar otro gozo a la vieja Para poder gozo Si no Acabo que estoy No La puta que lo parió O sea Tengo que venir a cocinar en otro horario Son las 10 de la mañana Boludo O sea es malo Ah, esperá, esperá ¿Y cómo? ¿Cómo hice para recuperar? El morfi Conchato hermano Bueno Acá tengo que Descansar Supongo Oye Se me está complicando esto Eh Ese es sincero Si Entregamos ahí un toque Tuki Paso usando esto Podemos salir Un poco Adelante Entonces Pará Creo que tengo Algo en el inventario Que es esto Pero no creo que sea suficiente Para que me dejen trabajar Ah Y esto Ah Claro Para poder Reparar las partes Del gimnasio Vigilado Ok Las 7 de la tarde ¿Se puede cocinar? Si Ah Ok Bien ¿Vamos a laburar acá? ¿Vamos a laburar acá? Seguimos hasta Hasta las 8 Me parece que nos Nos dejan Tal vez deberíamos venir acá A ver qué onda Ver si tenemos otra opción Se me está comiendo La felicidad Igual Eh Miralo a Bobo Boludo ¿Y quién eres tú? Este es el tipo Del que te hablé Ahora venía a buscar trabajo ¿No? Yes Pues el puesto es tuyo Sobre y cuando estés dispuesto A reventar limos De lo lindo Oh Acá están los limos Ok Y como es la onda loco Entonces Esto que te digo ¿A ayudar a tu padre En la granja? Si No me queda otra Tal y como lo dices Parece que no te gusta demasiado Tampoco es que nadie Me haya preguntado Qué es lo que me gustaría hacer Entonces ¿Cuál es tu verdadero objetivo? Siempre he sentido Que la vida Era algo más ¿Sabes? Ok Más que esta sucia ciudad Con sus Son sus interminables Guerras de bandas Con todas las actividades Ilegales y demás Pero aquí Nadie Ni siquiera mi padre Cree En una vida mejor No No obstante Tengo un plan Si consigo suficientes PVP Podría huir De esta sucia ciudad Dejándolo todo atrás ¿Y cómo pretendes hacerlo? Bueno No nos conocemos Tanto como para que Te lo cuente todo ¿No? Quizá más tarde ¿Y qué hacemos Con estos limos? Ah Los usamos Para las máquinas Expendedoras De comida Ahí tené Perdona ¿Quieres decir Que llevo toda la vida Comiendo esto? Sí Y nunca Estás quejado Del sabor ¿A que no? Supongo que no Pero es que son De nada Sé lo mejor Que me ponga a trabajar Que le pases bien A ver Acorreando limos Ok No mirá Está re bueno No llego Por la comida Igual Bien Listo Bien Ya vimos Todos los trabajos Que tenemos A ver Si podemos hablar Con Con Bobo Comprar A ver Que tenemos Smoothie Bobo Doble Che que caro Que está Igual Ah no Tengo que Se compra con esto Con Con la B verde Ni idea Que es eso Ok Ok ¿Y este? ¿Es algo más? No hice nada más Ok Bueno Se está complicando A ver si podemos Llegar un Combate De alguna forma Tenemos Bastante Guita Y vamos a tratar De ahorrar Lo más posible Comprar una cinta Conchoso hermano ¿Puedo comprar Tipo Dos de estos? Tres de estos Dejar 41 Encarar a la casa Y comer De las máquinas Desprendedoras Yo para probar ¿Eh? Entonces Pensé que iba a poder Comerlo así Normal Quiero ver si llego A una próxima Pelea Lo que me parece Copado Es que Lo que me parece Copado Es que Es que No parece Que se Redujeran Las estadísticas Estas Como antes Como en el anterior Juego Ok Ahora me pregunto Si con esto Como lo tengo Así Poder venir Al gimnasio Si no sirve Con tan poca Perdón Yo no puedo venir Ah Está cerrado No porque Ah no Porque está Claro Está cerrado Ahora Ahora a las 8 Claro Creo que habría Tipo que Ya entreno Un poquito más Ya entrenamiento Ya no le gusta Tanto Ok Entonces no Ah está complicado Hermano Este laburo No lo vamos a poder hacer Este tampoco Podemos venir acá No ¿Estás vuelto loco? ¿Qué tiene? ¿Perdona? Que no ves la hora que es Solo de dormir O de delinquir Pero no No de trabajar Vuelve a las 8 No, no voy a tener Los turnos de noche Ok 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 Que cagada ¿Cómo hacemos Para que pase el tiempo? Tenemos que ir y volver A algún lado Puta No me parió Boludo No quiero ir y volver A algún lado Ay Necesito plata Necesito Ganar una pelea Necesito recuperar esto Creo que Mirando la tele Capaz Capaz Si voy a lo de Henry Ahí Tuvi Vamos a agarpar Esta Esta así A ver si dice algo No No hay nada acá Ok Entonces acá Si volvemos caminando Se hacen las 8 Podemos trabajar A ver si ganamos El mango Comemos algo Mandale cuete Tuvi A ver me baja La felicidad Lo pavote Está complicadísimo Esto Me Desconcierta Un montón Si no solamente puedo Hacer eso Boludo Vamos a tratar de comer Aunque la energía Se gasta muy Son las 4 de tarde Dejate de joder Vieja de mierda Vale Serio Posta La puta madre Pero cuando carajo Esta mina Está despierta Boludo Me parece no donde duerme Cuando está despierta La concha De su madre Encima tengo que venir Creo que voy a estar Tiempo acá Voy a comprar Otra cosa De estas Silenciono Grupo de hombres Me voy a comer Una jeta Uno Dos Tres Vale Es una inversión Boludo Estoy gastando Todo el tiempo Solamente porque Quiero comer Boludo Ok Ok Necesito Necesito plata Ahora Ay la concha La lora Vamos a Acá Vamos rápido Está re complicado Esto Carajo Mirá como baja La felicidad Loco Me decía Me caga Me caga El cheque A ver si podemos Venir acá Entrenar Otra Puedo ir acá Tipo Para comprar Más Más Cosos Más Tuki Me quedan 14 Para hacer Dos entrenamientos Tal vez Tienes Ya uno de nueve Y el calentamiento Tipo Calentamiento Un toque Subimos esto A tres Y hasta ahí Pará de contar Te ven de gilada Ok Puedo pelear ya Ahora Ahora solamente Tenemos que agarrar No, no, pará Acá hay otro Ah, tenemos para ir a hablar Con la gente de la policía Ok O sea, ahora tenemos que ganar peleas Nomás Para romper el ojete Al otro pelotudo ¿Y esto Esto es lo mismo que esto? Eso no me fijé Ahora Lamentamiento Breakdowns No sé Es lo mismo Ok 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 Acá tengo la pelea Falta Entonces vamos a Vamos a la granja Dale al laburo 31 Putita Vamos a ver Si podemos ganar La siguiente pelea Concha tu hermana ¿Qué es 50, boludo? No estoy entendiendo Las 10.50 de la mañana Entiendo que es Vamos a comprar una de estos Vamos a volver a la casa Está despierta ahora La vieja, boludo Ok 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 Creo que puedo entrenar Un poco, ponele ¿No da felicidad Del coso o no? Capaz mirar la tele Da felicidad Y dormir No da felicidad Estoy re mal Con la felicidad Loco Ahí está ¿Ves? Lucha ya disponible Ah, ves Ah, esto sube La felicidad Un toque Subimos un toquecito De la felicidad Ok A ver A pelear Estamos con este heal Pará Vamos con patada Y patada Y piña Luchemos Ahí tengo que romper el orto Acá está nuestro padre Boludo No hay mucho que pensar acá Son unos petes Así que hay que hacerlos mierda Así que vamos mal Pero no tan mal Es bastante diferente O sea Es la misma mística Pero es bastante diferente Al juego anterior Entonces Como que tiene su Tiene su movida Tengo que empezar a acostumbrarme Después de esto Vamos a agarrar Y hacer algunas otras De las misiones Que hay por ahí Después a concentrarnos En los combates estos A ver que onda No es motivo para relajarse Más bien Es una buena razón Para reforzarse Aún más En esa revista Se dejó a alguien Va Bueno Tanto da Hasta voy a luchar He pensado Que me gusta mucho Como te mueves Ajá Lo redijo Antena tenía un amigo Que se movía exactamente igual El Hero Eso fue hace mucho tiempo Como mínimo Veinte años Tú aún serías un bebé Por aquel entonces Ajá Por un casual Es el de De la foto colgada En la pared Podríamos haber protagonizado Tú A Londres Y yo A California Recórcholis ¿Cómo narices No me di cuenta? El parecido Es innegable ¿Acaso eres Un clon De mi viejo amigo? No Es que parece Que es mi padre Ah sí Eso mismo Era lo que estaba pensando La mierda Bueno En esta sociedad futurística Anda a saber ¿No? ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Cuéntame algo Sobre mi padre No sabrá Ni por dónde Empezar a buscar Lleva mucho tiempo Desaparecido Pero si quieres encontrar Con una fuente Fiable de información En esta ciudad Te recomiendo Que visites Los famosos Archivos digitales De Villa Arriba Ahí está Villa Arriba Era la cosa Lo que no había Llegado a leer Seguramente Archivos digitales ¿Qué es eso? Bueno Necesitamos los 2000 puntos Para subir a Villa Arriba Todavía igual Así que Falta Lo tienen todo Hasta ese video De Pam y Tommy De Pam y Tommy Lee De Pamela Anderson Con Tommy Lee Que boludo No No había caído ¿Cómo llego hasta allí? A Villa Arriba Solo pueden acceder La gente que tenga Ah no Era 9000 Ok Ah claro 9000 2000 para ganar La liga Esta falopera Viaje largo Y complejo Que comienza Con la liga De Seed Cuéntame algo Sobre mi padre Bueno Era fuerte Y quien diría Que era el más fuerte Y éramos amigos Podría decirse Que éramos Inseparables Estamos Constantemente Metiéndonos A situaciones divertidas Podría decirse Que tenemos Un millón De anécdotas Tronchan Tronchantes ¿Podrías contarme Alguna? Pues claro Deja Que recuerde La más graciosa ¿Se te ocurrió Alguna ya? Hay margen Hijo A mis años Cuesta Un mundo Recordar Cualquier cosa No nos dice nada Bueno Genial Ganamos La segunda pelea Estamos ahí Medio pelo Tenemos Un par de puntos ¿Sabes qué podemos usarlos? Un segundo Tipo Acá Llegamos Al 212 De los cosos Estos Y podemos agarrar Y poner otro puñetazo Lateral Que a mí me interesa Ahí todo Full patada Así que capaz que no Unica cagada Es que no sé Cuál es el requisito De desbloquear Las siguientes cosas Ponele Acá ya podría Desbloquear esto Entiendo Pero Capaz que tengo que ganar Más combates Para esta pelotudez O Subir Los atributos Y que se destraben Estas de acá Capaz es eso Unica cagada Es no saberlo Eso Sí que es una cagada Porque así No tenés Objetivo Un objetivo claro Es una cagada Y estos que están acá Tiene pinta de ser Estos tres que están acá Para destrabarse O Estas tres que están acá Sí Puede ser directamente Estas tres Porque estas están muy Muy Antes Muy rápido diría Ok Bueno Parece que Vamos a dejarlo acá Vamos a ver De qué carajo se trata Todavía me estoy acostumbrando Estoy bastante Bastante peteando Nunca mejor dicho Pero bueno No importa Esto Podemos seguir Después A ver qué onda ¿Qué onda?